bueno pues hace un domingo espléndido y bueno pues hay que buscar la sombrita no hemos venido una terraza preciosa porque este es un sitio muy conocido por todo porque están los colegios está lo juzgado hay tiendas de oficina bueno pues mucho sitio y muy transitable también así que no hemos venido aquí a tomar pues una comida una gastronomía fusión con la andaluza y también la vasca que son de las mejores y nosotros tuvimos en la inauguración nos encantó y repetimos vamos a hablar hoy tranquilamente ya que si la inauguración que estaba lleno no casi y bueno nos atendió pero muy amablemente pero yo sé que estaba atendiendo a todos los amigos invitados ese día así que tranquilamente vamos a recrearnos la gastronomía de ver estos quesitos platos que lo está elaborando carlos y de vez en cuando traerá alguno y hablamos con sus propietarios hoy con carmele carmele que eres de verdad bueno de verdad tener una polvorilla y siempre trabajando muy bien muchas gracias elena por venir a vernos la inauguración casi bueno pudimos hablar un poquitín pero es comprensible que tenías que atender también a tus invitados la gente te pregunta y claro el cambio de nombre cambio de propietario porque esto existe casi de toda la vida era muy conocido porque es una zona que es muy visitada pero ahora un cambio un cambio un cambio en lo que se refiere a la gastronomía y también el nombre no que nombre le habéis puesto bueno pues le hemos puesto barrica rocería taberna porque hemos querido jugar un poco con el norte que tiene unas zonas muy bonitas de costa y hay un sitio que especialmente para mí es muy significativo que es la playa de barrica como tal no como el nombre también se refiere a una barrica de vino hemos querido jugar con ese doble sentido un poco para unir mi tierra que a la que quiero tanto y como como todos lo llevamos en el corazón y bueno también esa pasión que tenemos con él las barricas de vino no de del buen vino de la tierra y el buen vino que hay en españa en general entonces bueno es que hemos querido jugar con ese doble sentido y y bueno también darle un poco de nuestra personalidad al local no que al final es lo que hace que la gente de al enganches que le des el pellizquito no eso que es lo que le gusta a la gente entonces entonces vuestra filosofía bueno nosotros tal y como hablamos en el día de la inauguración el enclave del local no lo pongo yo lo pone lo pone el sitio y yo creo que estamos en una zona muy muy buena muy comunicada con mucho tránsito de gente entonces estamos aprovechando pues abrir por la mañana unos buenos desayunos con los buenos un buen pan una buena bollería un buen café sobre todo para el día con energía y luego aprovechamos también la el mediodía con una buena barra de pinchos como decimos en el norte muy variados también tapa raciones y luego nuestra carta ya seguimos con la comida y nuestra carta es una carta basada en el producto local metemos mucha verdura porque creemos que aparte de comer hay que cuidarse y en málaga tiene una buena zona de de huerta y también como nosotros venimos del norte y allí también en huerta también nos da ese esa unión no y luego lo estrella nuestro es en la especialidad en arroces y fideuas carlos ha trabajado muchos años en alicante uno de los mejores sitios para para nosotros que es el no humano línea al que al cual agradecemos tanto porque le ha dado la clave entonces aparte de la clave él tiene las manos no y bueno yo creo que tenemos el punto de triunfar de triunfar cuando se hacen con cariño tienen que salir a la fuerza bien y vosotros bueno se os ve que habéis puesto mucho cariño mucho empeño en que esto salga bien y fusionar no esta gastronomía que tiene fama la vasca y la andaluza también porque es muy condimentada aquí por ejemplo estamos dando muestra de ello no bueno el jamón por supuesto que el jamón no puede faltar aquí el jamón no es vasco no es vasco pero pero es un buen ibérico con un pan de cristal que eso en pocos sitios lo se hace el pan de cristal con aceite y una sal maldón queda espectacular luego aquí tenemos una ensalada de pimientos entreverados de rojos y verdes con chanquetes bueno no son chanquetes porque yo no me puedo meter en ese en ese terreno pero 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 es un plato que que está gustando muchísimo y que es algo muy típico de aquí se vea sin rugiente una buena fritura de pescado eso no puede faltar en málaga eso es sagrado también camela que utiliza y mucho el aceite puro 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 de oliva y que luego tu marido es muy generoso echando aceite a sus platos y todo va regado con su aceite de oliva este verde bueno el oro líquido no pues yo creo que todos los el producto bueno todo el mundo lo tiene lo que tiene que tener en la mano y nosotros somos ricos en toda españa ricos de porque tenemos unos productos que somos la envidia de de cualquier país entonces tanto en huerta como en vino como en aceites como el gente porque está eso también tenemos un buen producto pues yo creo que que eso es lo principal y le da un toque que es otro ingrediente más que enriquece los platos enriquece los platos definiendo el pimiento lo hemos quedado ahí y nos quedaban pues esto ejemplar ese plato también que son preciosos tanto la habita como esta especialidad en seta no sé si son a ver son setas de de cardo a la plancha con son muy naturales hechas a la plancha con su aceite de oliva y un poquito de sal la verdad es que es un plato muy sencillo nosotros optamos siempre por platos con mucha hechos con mucha sencillez poca elaboración pero una buena materia prima nosotros todos los días compramos el producto del mercado lo que está bueno lo compramos si mañana no hay setas no las vamos a poder ofrecer porque porque no está el la calidad no no es la que a nosotros nos gusta igual hay un buen espárrago o un buen champiñón o exactamente entonces bueno yo creo que con cuando el cliente te conoce se deja mucho aconsejar por ti entonces ya te pregunta carme ley hoy que pues ahí el otro día me comí unas setas pues hoy no te las puedo ofrecer porque no estaban bien pero tengo esto y la gente cuando lo que hablas tú haces las cosas con corazón y al final se confían en ti y eso es muy bonito la relación que tiene se tiene en la hostelería con el cliente es llega a ser hasta de amistad al final porque confían mucho en ti el cliente se convierte en amigos y un y esta sabita que además el aroma bueno como huele que bien que maravilla yo nada más que ver el expositor cuando uno va a la barra a tomar una cervecita o algo y ves expositor con esos tomates esos champiñones esos productos frescos es que ya la verdad que se te hace la boca agua vamos de nada más que de ver el producto la verdad es que lo que hace que comas es la vista entonces porque somos así entonces lo que te entra por ahí y luego ya lo pruebas pero primero que te llene el ojo y luego te llena el estómago a mí me hace mucha gracia cuando la primera vez que os conocí porque fíjate que tu marido es andaluz y tú eres vasca y que se ha puesto muy de moda ahora esto con las películas de los ocho apellidos vasco y tal se ha puesto muy de moda lo que es andalucía con los vasco y fíjate tú ya estabas de moda antes de que salió la película igual podemos decir que se ha basado en nosotros nosotros llevamos 15 años juntos que vamos a hacer ahora ya le llevamos algo de ventaja a los ocho apellidos vascos y mencionar esto también bueno he querido hacer hincapié es porque claro eso va a derivar también que no solamente la gastronomía sino que tenéis pensado de dar también bueno comidas temáticas no con eventos cuéntame un poquito qué faceta es la que próximamente cuando ya os asentéis en todo lo que los platos y todo qué pensamiento tenéis bueno lo tenemos un poco estamos maquinando como suele decir estamos ahí en la fábrica no pero bueno sí que hemos hecho cositas de fusión lo mismo un día pues hacemos algo de vinos con música a nosotros nos gusta mucho flamenco y pues hemos hecho madridando con flamenco cuando vivíamos en el norte pues era fusionar platos con un palo flamenco y con un vino de la zona no entonces pues cosas de esas no también haremos haremos catas de vinos más en plan didáctico en las que las bodegas de de la zona puedan venir a exponer sus sus vinos que yo creo que hay que en la tierra donde se esté hay que potenciar el producto el producto el producto local y aquí hay una zona de vinos muy buena tanto de ronda de málaga y del resto de andalucía a nosotros somos unos enamorados de los vinos y entonces lo potenciamos totalmente y bueno pues luego también para el postre nos gustaría hacer algo de postres con gin tonics no me lo cuenta porque acaba de estar de tu marido una tortilla que yo pensaba que se iba a sentar a explicarme cómo era la tortilla pero dice que no que secreto del autor y que nos revela el secreto pero bueno dime tú algo que al menos que no nos escucha que tortilla que me decía que era una de las especialidades también vuestras a ver muchas veces te sorprende que los platos más tradicionales sigan siendo los que más dan fuerte no como los que más pegada dan no y bueno la tortilla de patatas están está gustando ya ves que tiene un es un pincho pero un pincho del norte ando estoy caler diente carmelo bueno que te deja interrumpir un poquito con los gin tonic eso de los gin tonic que sí que es verdad que gusta mucho porque además es muy digestivo yo soy también que me gusta a mí tomarme después así que está uno pesado un gin tonic parece que como que te arregla el cuerpo y vais a tener también con lo que es costelería si nos gustaría cuidar mucho el la comida es un círculo desde que te sientas hasta que te vas entonces todo tiene que formar parte de ese círculo por lo tanto el aperitivo el primer plato el segundo el postre y al final el remate que es el digestivo tiene que estar bien bien puesto por lo tanto hay que cuidarlo hay que cuidarlo y para eso haremos cositas de que la gente lo 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 aprecie y le guste y que vengan pero y sobre todo vamos a hacer cosas muchas con musiquita así espero que nos avise y tengamos a todos nuestros telespectadores informados porque bueno sí que vamos a recordar la dirección y también si tenéis una página web donde seguir los eventos que vayáis a hacer o está en construcción no lo sé a ver bueno estamos en plaza gonzález badía justo enfrente de los juzgados y bueno en la zona de miraflores y sí que tenemos una página de momento en facebook la página web no la tenemos en construcción como tú bien dices y bueno en el facebook sí que estamos entonces ahí es donde colgamos todos los días lo que hacemos del día los productos hoy hemos comprado este vino y lo damos y bueno ahí estamos mostrando para que la gente de marbella nos vaya conociendo y vaya vaya viniendo por aquí a a degustar nuestros nuestros platillos luego iremos a la cocina a entrevistar a carlo porque creo que está preparando un arroz para chuparse los dedos sí sí ahí es donde tiene que dar la talla de momento nos quedamos aquí picoteando un poquito y dejamos al che que haga su arrocito vale venga pues vamos con esto ya sabéis dónde estamos vamos a brindar carmen porque realmente se está tan a gusto mucha suerte bueno por fin hemos conseguido que carlos haciendo un poquitín con nosotros y haga los honores porque no hasta ahora que desde que llegamos no ha hecho nada más que haga asajarnos con platos exquisitos de todo de su especialidad de cosas que tienen en la carta y está esto que estamos viendo este gran plato es también una de sus especialidades que es los arroces que nos mencionaba su esposa carmen carlos qué buena pinta tiene esto bueno muy buena muy buena pues bueno es un arroz que en mi repertorio ha hacía poco que no bueno mejor dicho hacía mucho tiempo que no no lo lo hacía sobre todo con el tema de ibérico y lo dedico ahora que estáis aquí vosotros porque es una tierra que está muy aproximada al mundo del ibérico y el y el y el y el malbellir de hecho le gusta mucho el producto de del del de este animal no entonces dedico este arroz con parte de producto de mi de mi gente de mi familia y tal y hecho pues un arroz con con presa y con varios productos de ibérico hablando con tu esposa encantadora con carmen hablaba de los productos naturales de la época y aquí vemos pues damos fe de ello que por ejemplo estamos en la época del espárrago y y has utilizado también para la decoración y para el sabor y todo pues esos espárragos que es de ahora es de justamente de la época si es un espárrago triguero bueno que el espárrago triguero quizás sea de son de los espárragos que más dura el en el tiempo de de producción no de o o de o de labranza no porque el espárrago triguero es más sufrío y suele haber más durante todo el año luego el tema mío de las verduras como vengo de una tierra de verduras y aquí hay una tierra de verduras entonces las verduras también las pongo más bien naturales para que haya ese contrasto de los fuertes del ibérico y el contraste este de la de la suavidad y del campo de de la verdura fresca no es uno de las especialidades en arroces pero que puedes hacer cuantas variedades de arroces bueno yo en la carta tenemos un repertorio bueno yo creo que muy limitado tenemos seis o cinco tipos de arroces o siete tipos de arroces pero claro el siguiente ya me está conociendo y entonces del producto que tengo habitualmente de mercado que trabajo mucho con productos de mercado pues bueno de ahí confecciono pues una cantidad de arroces que el arroz es muy 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 rico en en creatividad en combinar con productos es muy muy es un cereal muy 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 se tiene exactamente tiene muchas posibilidades bueno fíjate carlos que hemos visto ya que como seguimos la gastronomía de este lugar tan bonito pues seguimos también lo que hacéis también un poco no y bueno tú eres muy de flamenquito y muy de la tierra también me lo ha enseñado a carmen y tienes unos grandes amigos también en el mundo de la música grandes conocidos también sí me siento la verdad que me siento muy breve con un privilegio muy grande de compartir amistad con grandes músicos puedo 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 poner al maestro pepe habichuela o la familia habichuela luego con con tomate tomatito merced bueno lola que que en gloria esté era muy amiga de mí de mi gente de mi madre sobre todo y bueno y la verdad que tanto en el mundo del flamenco como en el mundo del toro todo lo que sea arte creo que yo y con carmele somos apostamos por ese por ese mundo ya habéis dicho que tenéis este nuevo negocio me imagino que algún día verán gaberos no sí por ahora tengo tengo a primero de me vendrá el maestro pepe ha descansado un poco ahora de la gira que tiene está tan fuerte y bueno y él es uno de los amigos de los tantos que tengo pues le gusta venir a casa y y sobre todo como como grandes gurúmer que son porque le encanta comer pues siempre quieren que estar en mis manos y comer de lo de lo que día a día hacemos sí bueno pues yo creo que vamos a probar esta rosita antes de que se enfríe porque tiene que estar exquisito por la pinta que tiene así que vamos a disfrutarlo ya sabéis que tenéis este bonito restaurante con buena gastronomía y decirle a todo el mundo pues que lo visiten cuando quiera que tenéis una carta muy amplia pues sí la verdad que sí y bueno y cambiamos cambiamos el tema de etapa y tal con frecuencia para que haya una variedad y tal lo que sí me vais a permitir o voy a servir yo el arroz por supuesto que tiene casi el arroz y 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